Exactamente, por octavo año consecutivo, bueno, estamos arrancando con una fecha más del campeonato argentino de Weyborg con todo lo que acompaña y nos rodea durante estos tres días de deporte, adrenalina y música. Bueno, además del deporte también hay muchos atractivos que nos presenta la Copa Weyborg. Claro, además de, bueno, como dije, del campeonato argentino que se abre en misiones con más de 60 competidores de todo el país y países limítrofes, tenemos todas las actividades artísticas con el gran evento, la gran presencia de los cafres en Club de Río el día viernes, que a las 21 horas van a estar tocando, así que los invito, estén temprano, porque al ser un evento deportivo y al haber música durante todo el día, la idea es que arranque temprano y que termine temprano. Hablando del sí, de la competencia, ¿cuáles serán las categorías, cómo se van a evaluar a los competidores también? Mirá, son más de 15 categorías, precisamente, perdón, son 15 categorías desparramadas en tres disciplinas. Weyborg, que tiene 13 categorías, Weyksurf, que tiene una categoría, y Weyskate, que también tiene una, ¿no es cierto? La manera en que se evalúa al competidor es, son tres jueces que van arriba de la lancha, que son los que, bueno, determinan teniendo los parámetros internacionales, porque se evalúa de acuerdo a normas internacionales, cómo se desempeña cada competidor en su respectiva categoría, ¿no? ¿Cuántos participantes personalmente se pueden inscribir todavía? Hasta el viernes, a las 13 horas, se pueden inscribir. Hay una gran presencia de competidores misioneros, más de 10 competidores misioneros en las distintas categorías, la cual nos pone muy contentos que la gente de Misiones acompañe, que los chicos de Misiones se anoten. Y, como bueno, decía, más de 60 competidores de todo el país, viene una delegación de brasileros para participar en Weyksurf, y un chileno también. ¿A partir de qué edades? Perdón, a partir, no, la categoría más chica es Minirider, que es a partir de 5 años pueden competir, así que más de 60 años, el abanico de categorías es muy amplio, cosa que cubra todas las edades y todos los niveles de los competidores. ¿Cuál es el balance que hacen desde la primera edición hasta acá? No, el crecimiento que vamos teniendo año a año es fabuloso, tanto en la parte deportiva como en la parte artística. Yo, por ahí, en la parte artística siempre pongo como referencia lo que es el escenario, ¿no? El primer año el escenario era un escenario chiquito, con un techo de luces muy pequeño. Y, bueno, gracias al acompañamiento y al crecimiento que va teniendo esto, el acompañamiento del Ministerio de Turismo, hoy por hoy el escenario es un escenario hermoso, con una calidad de sonido y de luces de un evento de primera línea. ¿El lugar y fecha que se va a realizar el 90? Del 13 al 15 de diciembre, o sea, este viernes, hasta el día domingo, en Club de Río San Ignacio. Bueno, Iván, es un deporte que por ahí no se conoce mucho, pero que está creciendo bastante en el último tiempo. Asume un resumen para los que nos conocen lo que es el deporte. Bueno, como vos decís, es un deporte que es relativamente joven a nivel mundial, tiene un poquito más de 30 años. Consiste en una lancha, esa lancha tiene que tener la característica de hacer una ola grande. Y la otra característica es que tiene una jaula o un mástil, que el manillar va agarrado ahí arriba, entonces el esquidador toma la ola, hace el salto, hace la pirueta, cae del otro lado de la ola y sigue andando. El nivel de competidores es de acuerdo a la complejidad de la pirueta que hace en el salto. Lo que me interesa resaltar, primero, que aparece en este mes de diciembre, la segunda quincena de diciembre, que lo digo, generalmente es una temporada que en el país disminuye el movimiento turístico, porque la gente en realidad está por ahí más pendiente de la fiesta, esto es una realidad. Entonces esto es importante también, porque nos va extendiendo la estacionalidad, la va diferenciando, y junto también a otros eventos que hay este fin de semana, va logrando que siga existiendo una mirada turística. Desde lo personal, creo que es muy importante porque hoy creo que ya es un evento que está consolidado, y es un evento que tiene, como por ahí expreso, un estándar de calidad importante. Entonces me parece que cuando, esas son las condiciones a veces cuando se incorpora un evento a la oferta turística. Por un lado que se vaya teniendo rasgo de consolidación, pero por el otro lado ciertos estándares de calidad. Entonces podemos decir que ahí es donde efectivamente ya pasa a formar parte de un calendario anal, pasa a formar parte de una oferta importante para la provincia de Misiones, y por eso de todas las cosas también porque diversifica no solo a la actividad turística en sí, sino también a San Ignacio. Ahí por ahí uno dice San Ignacio, reducciones. Y hace tiempo que ya no es solo reducciones, por lo menos en este mes, es como que hay mucha gente que está mirando al Club del Río, está mirando al Weibo, y este tipo de actividades. Así que en ese sentido, muy satisfecho, y por supuesto, por eso que hacemos un llamado también a esto que nosotros llamamos las escapadas, pero que es al misionero, que se movilice, que vaya, asista, y empareja solo, en familia, que seguramente va a tener una muy buena experiencia turística. ¿Cuál es el impacto económico y turístico que va a tener el evento también? Hoy no lo tenemos en términos numéricos. Sí te puedo asegurar que es uno de los momentos, sacando la temporada de julio, que históricamente es la más importante en la provincia de Misiones, y de San Ignacio, ¿no es cierto? Y la Semana Santa también, donde en general, no solo el predio, digamos, donde se realiza la actividad, sino todo lo que es toda la localidad de San Ignacio siente el evento este, desde los alojamientos, pero también de todo lo que tiene que ver con la comida, pero también seguramente muchos van a querer asistir al espectáculo de imágenes y sonidos, van a querer aprovechar, ya que vienen de lejos, y van a querer ir a las reducciones. Así que es toda la localidad de San Ignacio que siente, lo siente bien a lo que es la actividad. Entonces el impacto es un impacto dinamizando a esta altura del año lo que es la economía a partir de la actividad turística. ¿Se sabe cuántas personas más o menos van a llegar durante los tres días? Yo no, ese número ahora no te lo sé decir, pero generalmente estamos hablando siempre de un 90% mínimo en general del alojamiento, porque después está mucha gente que va en el día, no se aloja, pero se va temprano, consume y regresa. Entonces eso también a veces no queda marcado como un turista porque no se aloja, pero en realidad es parte de la dinamización, es un actor importante el que consume en lo que es la dinamización que produce el turismo en estos casos.